Un menor se encuentra desaparecido en Esquipulas y familiares piden y claman a la población esquipulteca poder ayudar con el paradero de este joven ya que a sus 17 años de edad Juan Carlos Pérez López se encuentra desaparecido desde el 10 de mayo ya que el joven había salido a la tienda a realizar unas compras pero ya nunca volvió a la vivienda en la cual habitaba por lo que rápidamente alertaron a elementos de la policía nacional civil la desaparición se llevó a cabo en la frontera de agua caliente Esquipula Chiquimula ya que los familiares piden poder informar a los elementos de la policía nacional civil a el 110 o también comunicarse al 1546 de alerta Alba Kenneth ya que este joven fue visto por última vez en el lugar antes mencionado quien vestía una camisa blanca un pantalón verde y zapatos negros quien es de aproximadamente un metro cincuenta de ojos color café cabello lacio negro y corto y de tez morena por lo que en Esquipulas Televisión le pedimos a la población cualquier información que dé con el paradero de este joven será de mucha importancia para la familia que se encuentra preocupada por el joven somos Esquipulas Televisión información y entretenimiento